La tercera jornada del Festival de Viña tuvo una gran noche donde Miguel Bosé presentó un sólido show encantando nuevamente a la Quinta Vergara. Nancho Barra con una rutina cargada a lo pícaro fue vacionado por el monstruo mientras que al final la histeria adolescente se hizo presente con los Jonas Brothers. Nueve veces ha estado Miguel Bosé en la Quinta Vergara con un espectáculo sencillo pero cargado con sus grandes éxitos cosechados en sus 35 años de carrera. Volvió a encantar al monstruo de Viña del Mar con nuevas versiones consolidando su show. Bosé también aprovechó el jurado de la competencia internacional para hacer ruedas con Paula Alborán y la chilena Francisca Valenzuela. Los premios llegaron primero con la entrega de las antorchas para luego llevarse las merecidas gaviotas. Yo no me esperaba esto, la verdad. Yo venía aquí a divertirnos y nada más, pero una vez más, Viña, una vez más. Y le millones, millones de amores y de gracias. ¡Fue excelente, excelente que yo amo a este hombre! ¿Y por qué tanto? No me puedo casar con él porque soy casada, pero me encanta su trayectoria, su calidad vocal. En el humor había varias dudas sobre el artista que se presentaba en esta jornada, debido a que Nancho Parra era un verdadero NN para la Quinta Vergara. Pero con una rutina basada en chistes contados, juntas divertidas anécdotas y también un doble sentido, hicieron reír a toda la Quinta Vergara. Me prohibieron terminantemente decir cualquier tipo de groserías, palabras obscenas, ordinarieces, uso eces. Así que tengo que reconocer que estoy excrementado de miedo, defecado de nervios, me siento como el orificio y espero que esta noche no me envíen al órgano reproductor de mi progenitora. ¡Hijo, denle un beso al que le dio la vida! No podría ser en la carita, papá. Estoy súper feliz de esta conferencia. El otro día cuando vine a la conferencia yo les dije que era un NMC, un nadie me cacha. Espero que muchos artistas como yo, de la octava región, de todas partes, que somos NN, que no nos conocen, les dieran la oportunidad de estar en la televisión y de llegar a la Quinta Vergara a demostrar que también son buenos. El que es bueno para la talla tiene que tener recepción también de talla. Entiendo claramente que yo no era una apuesta, que no me habían visto mucho, que el programa El Rey del Show, hay mucha gente que dice que no lo vio nadie, pero yo me gané mi lugar en ese programa. Y yo tenía que demostrar arriba del escenario que lo que había sucedido en ese programa no fue producto de la casualidad, sino que fue producto de un trabajo. No, la verdad es que venía sin expectativa porque no lo conocía, no sabía quién era, pero entró bien el joven, me gustó, estuvo bien entretenido. Superó la expectativa, pero tampoco tanto, hay nomás. Bien. ¿Y cómo se portó arriba? Bien. Súper bien. Sí, me encantó. Han subido todos los chistes, ¿no? No, si al chileo le gusta la picardía. Al chileo le gusta eso. La picardía le gusta. Para cerrar la noche los Jonas Brothers hicieron derivar a sus fans adolescentes. Quieres cantaron, gritaron a todo pulmón frente a sus ídolos juveniles. Mostraron un sólido show que los permitió que sus fanaticadas los preveran con las dos antorchas y las dos gaviotas, cerrando una exitosa jornada para los artistas que se presentaron en la Quinta Vergara. Para este miércoles viene la presentación de 31 Minutos, Francisca Valenzuela, en el humor, Bastián Paz. Y para cerrar la jornada, el gran músico nacional, Jorge González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!